Muy buenas a todos, soy Rosy Un momentito Y hoy os traigo otro gameplay de Forza Horizon 3 En Hot Wheels En Hot Wheels, terminando los campeonatos Que tenemos por aquí Y he visto que por aquí Estos campeonatos no los toco nunca Vamos a hacerlos, ¿no? Habrá que hacerlos todos, supongo Habrá que hacerlos todos Entonces pues nada, vamos allá, campeonato Uh, SuperSonic El campeonato Hypercar de Horizon Sujétense de donde puedan No sé cuántas carreras, tres, ¿no? Sí, tres Tres, 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 pues vamos a ver Siempre acabo con el mismo coche Venga, vamos a ver con el Ferrari Sí Bien, no No va a ser el Ferrari Va a ser el McLaren Este McLaren Para cambiar un poquito De estar dos ratos con el Ferrari Que si con el Hainz Vamos con el McLaren Y bueno, pues Creo que quedan siete campeonatos con este Siete Exactamente Así que Se acerco No lloréis No lloréis Por aquí Es Sí que el canal va a bajar De las revoluciones De la vacuación 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 Pero podría estar subiendo Forta Y seguir con Toda la vacuación Que se tiene que ir para mí Pero No No es así Así no va a bajar El canal va a No es de forza No es de todo Forza sin tirar Igual que sería nuestro Payball Pero que sería nuestro Paso a fuego Pero es una Dejecita Que tiene que ir a por aquí Dejecita Que con la Dios Pues Oye Que se hace un tirador Y A ver Este canal Es La parte importante Pero no es Todo de forza Vamos Mucho menos No me gustaría Que se me lo Dejecita El canal En un canal Solo de forza ¿Por qué no? Porque antes Estaba muy bien Dejecita Lo único que No hacer La serie de forza Me va a llevar A hacer Pues Estar más Dejecita Ya Que me la pego No estoy viendo Que chingola Ay Ese es el primero Lo hice Al primer Al primer le tengo Detrás Al que está Por arriba Vale Joder Que le falle Estreme Vale Son ventanas Rápidas Un 1.38 Un 1.38 No es No es Un circuito Muy largo Con los choques Y eso Pues Si Si Se ve Como siempre he dicho Un canal No es El canal No Es Un canal No 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 para probar la verdad es que el estilo no lo cambia mucho el estilo de venta me puede tanto salir ostras que algunos diréis bueno pues serás muy diferente cuando empiezas a hacerlo tengo un momento en la vida en la que pasan los años y no cambia hay aspecto hay una etapa en la que no cambia una etapa de 10 años y bueno pues esta es la que donde había antes llevo 3 días llevo dando la paliza toda esta semana con la 30 pero bueno 1.29 he bajado 20 segundos coca de portadores No sé qué enseñaron el Toyota Supra Hace poco Yo no entiendo por qué no sube Hay cositas de fuerza por qué no las sube Ya que es una parte importante ¿Por qué no sube cuando hay actualizaciones? No sé No tengo ni idea Pero bueno Pero es que soy un arma libre Hago lo que quiero Creo que debería frenar un poquito Pero está bien Pero mira que debería frenar un poco Ostras otra vez Me salgo del circuito tío Pero qué pasa Qué me pasa Otra vez eh A ver tienes que quedarte Y apurando Y llorando Bueno, he ganado He ganado Primera carrera de este campeonato Y nada Y vamos a seguir Quedan dos carreritas para terminarlo Son todos circuitos tío Pero por qué me ponen solo putos circuitos Si que no la que sigue Solo circuitos En serio Bueno, venga, vamos allá Na, 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 na Na, 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 na Noleton Que esperaba El Y plugin El 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 ¡Suscríbete! ¡Ajá, jajaja! ¡Joder, qué loco va a estar! Está loquísimo Loquísimo, loquísimo Vale, primera vuelta Esta está medio, ¿eh? Es un campeonato Sí Un mal Aquí está, aquí está Aquí está Aquí está ¿Por qué os voy parando ya? ¿Por qué os voy parando ya? No sé, ¿por qué se tiran parando ya? Se hace falta No sé, ¿por qué se tiran? No sé, ¿por qué se tiran? No sé, ¿por qué se tiran? La máquina tampoco lo pilota mucho Mira, mira, ¿por qué sale sin testo ciro? Espera que tu cara no me ha roto Ostras tu, cuidado No se va, no se va No se va, no se va No se va, no se va victoria, victoria un poco accidentada, pero victoria, afiado al cabo victoria ah, mira, uno de punto a punto, menos mal, menos mal, es hacer una carrerita agradable me echo el 100% del Hot Wheels, a diferencia de los otros es más fácil, Hot Wheels es más fácil que el Wizard Mountain, por ejemplo, en lo que es pruebas y tal no, 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 no no, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No pasa nada. Tranquilidad. No pasa nada. El hammer no me importa. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Bueno, Dodge contra Chevrolet. Es tiempo de una revancha norteamericana. Chevrolet contra Dodge. Bien, tres carreritas, una en cada punta, menos mal que no voy. El cerro. El cerro. No. No está la lengua. No está la lengua. No está la lengua, no está la lengua. que mal está 12 vueltas creo que aquí me voy a parar ya que si ah bueno, pues si perdona joder con esto me encanta ah mira, ya hemos hecho una vuelta oye, pues unos 12 está bien me voy a dar contra todas las estrellas en todo el circuito ya 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 muy ya 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 aquí arriba. Bien, otro circuito. Otro circuito, para variar. Creo que esta carga la he escuchado ya, por lo menos una vez por gameplay. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Oceana Spray. Oh, me gusta la maquina este interno. Con la cámara del percorso. Hace eso. A lo mejor algún coche los que hay aquí. Oeste. Bueno, esto aquí arriba. Pumba. A todos los coches. Adiós. 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 Pum. 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 me he perdido la arena ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Al final he ganado,¡eh! Al final le he ganado Bueno, chicos Pues, 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 pues 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 Jaguar XJ220 Bueno, pues nada chicos Nos vemos en el próximo Y adiós